Todo el equipo de Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando. Bueno, a ver, uno lo que tiende a pensar, si la información no es muy errada, es que ante la posibilidad de que vos ganes la elección, y todos los números parecen indicar que estás bastante cerca de eso, aprovechan a meter en el Estado provincial a una gran cantidad de amigos y parientes, ¿no? Bueno, sí, algo se sospechaba, que esta es una práctica habitual de este oficialismo que hace 20 largos años gobierna la provincia, y claramente es un gobierno en retirada que no quiere y se niega a perder los privilegios de la política. Yo creo que acá hay una tremenda falta de empatía con lo que le está pasando a la gente, con la bronca que tiene la gente, con la política y con los políticos precisamente por este tipo de actitudes. Acá, Luis, en Entre Ríos no hay nada más difícil, más parecido a una misión imposible para un joven que conseguir un primer empleo. Que esos jóvenes vean que eso se facilita muchísimo, si sos hijo de un funcionario, es una cachetada, es una señal pésima que nos quita autoridad moral y después para avanzar en las reformas estructurales y en el plan de desarrollo y de transformación que necesita Entre Ríos. Nosotros tenemos que reconquistar y reconstruir la confianza de la gente en la política y estas actitudes nos van alejando cada vez más. Vamos a presentar un proyecto, si la gente decide cambiar y el 22 de octubre arranca una historia distinta en Entre Ríos, a partir del 10 de diciembre vamos a presentar un proyecto para evitar estos nombramientos de último momento y otro proyecto para que todos los cargos de la planta permanente del Estado sean por concurso, transparente, abierto a todo el público, como tiene que ser, empezando a reconstruir la confianza de la gente en una política que evidentemente hasta ahora actúa de espaldas a la ciudadanía. Rogelio, Luis Azulla lo saluda. ¿Pudieron solucionar el tema de Gualeguaychú? ¿Se va a votar en Gualeguaychú? ¿Habían denunciado que no querían que se vote en esa localidad? Claro, sí, otro papelón. Nuestro candidato fue el que más votos recibió en Las Pazos, tuvimos un triunfo abrumador el 13 de agosto en Gualeguaychú y ahí empezaron los problemas, los pedidos para impugnar a nuestro candidato primero y después cuando el máximo tribunal electoral ratificó con sentido común básicamente que se tenía que respetar la voluntad popular, ahí empezaron en el oficialismo camuflado de libertarios a pedir directamente que se suspendan las elecciones. Esa es la desesperación que tienen por no perder los privilegios del poder. Hay mucho miedo, mucho miedo, y por eso también hay presiones, hay amenazas. Se vive un momento complicado, la verdad que en una provincia que siempre fue una provincia de mucha paz y de mucha tranquilidad, pero bueno, evidentemente tantos años en el poder a muchos les hacen creer que el poder y que el Estado sobre todo de ellos les pertenece y por eso lo han colonizado con familiares, con amigos, en sucesivas capas geológicas en estos 20 largos años de administrar los destinos de la provincia, claramente sin resultados para la gente, porque Entre Ríos, Luis, fue una provincia que hace poco más de un siglo le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina y hoy se transformó en la hermana pobre de la región centro, en una provincia estancada, pero que tiene un enorme potencial para salir adelante y nosotros estamos convencidos de que con sentido común, con honradez, con un gobierno austero, transparente y con gestión, podemos recuperar ese lugar de protagonismo en la Argentina que alguna vez tuvimos. Rogelio, vos manejaste por tus antecedentes políticos como funcionario números de la economía y podés analizar la economía futura, ¿por qué la mayoría de los formadores de opinión sostienen que el lunes después de la elección puede ser un lunes negro? Ojalá que no suceda, pero ¿cuál sería la argumentación? Bueno, Luis, el quixarismo nos llevó al borde del abismo. Mirá, yo acá estoy todo el tiempo en la calle hablando con comerciantes, con los vecinos, sobre todo cuando me abren las puertas de sus hogares, emprendedores, pymes, productores rurales. Acá hay un común denominador que es la sensación de que nunca estuvimos tan mal, por lo menos desde que recuperamos la democracia. Mirá que pasamos crisis los argentinos, pero el común denominador es que nunca estuvimos tan mal y paradójicamente nunca estuvimos tan cerca de poder cambiar también esta realidad. Pero la situación es complicadísima. Tenemos una inflación de 140% anual que para estos tiempos es lo que era la hiperinflación de la década de los 80 o de principios de los 90, porque hoy el mundo no tiene inflación. Tenemos un banco central quebrado, tenemos un Estado que no tiene acceso al financiamiento y que requiere, por el excesivo gasto que tenemos, de imprimir billetes todos los días. La situación es realmente preocupante y, por supuesto, el clima electoral lo que hace es exacerbar estos problemas, porque las opciones que hay, dos de las tres opciones que hay, tanto la del oficialismo como la de la libertad de avanza, evidentemente genera temor en los mercados de que la cosa se puede complicar aún más. Déjame hacerte la última pregunta porque tengo que ir a las noticias. ¿Qué ves? ¿Una posible devaluación forzada o una estampida de precios? No sé, algunos hasta llegan a ver conflicto social. El candidato a presidente, que es paradójicamente también nuestro ministro de Economía, que ha planteado hace un mes, después de las PASO, un tipo de cambio oficial que en aquel momento era un 100% menor que el tipo de cambio blue. Hoy esa diferencia se duplicó, ellos creían que plantándose en ese valor de 365 pesos por dólar podían llegar a fin de año y, obviamente, las propias medidas del ministro de Economía, el plan Platita, haber bajado los impuestos sin bajar el gasto al mismo tiempo, generaron esta situación de desesperanza y de desesperación para muchos. Acá no hay precio, los vendedores no quieren vender porque saben o sostienen que no pueden después recuperar el stock. Así que la situación es muy, muy complicada. Esperemos que acá prime la racionalidad, que dejen esta locura de gastar y tener actitudes irresponsables con solo propósito, ver si pueden arrimar un voto más. Y también llevar tranquilidad, Luisa, a la sociedad. Acá los problemas de la Argentina se pueden resolver, es mentira que no se pueden resolver. Muy bien. Con transparencia, con gestión, con racionalidad, con sentido común, los problemas de los argentinos se pueden resolver. Hace falta un gobierno que tenga experiencia, que tenga volumen político para llevar adelante las reformas que necesita la Argentina. Los problemas de los argentinos se pueden resolver. Gracias, Rogelio Frigerio, candidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos. Gracias por atenderlos.